No, nos tapó el agua Ay, justo ahora tenés que prender el motor, papu Start your engines Please, honey What's your... Oh my God Bueno, vamos a una... Mandame la apertura Suscribite, dale like, comenta, compartí, seguidme en todas las redes sociales Impresionante, espectacular Vamos a la apertura, empezamos con el programa del día de hoy Que realmente... Esto ya no da para más Vamos a hablar después de todo esto Dale, hablamos después de todo esto ¡Tan de vida que nos estás con el cancrilena! Desde tiempos inmemorables estuvimos en su momento a... ZapTV, era de Polino Un minuto, hace cinco días que me entrega tarde, muchas gracias a la gente de Rumores Estaba tipo Guido Zule, estos personajes como muy bizarros Viste, tipo que te movían la aguja y el rating de la televisión argentina Disculpame, estoy así Y aparte no te tiene por qué importar si estoy vestido o dejo de estar vestido No, pero como siempre estás así vestido de mujercita No sé qué acepto vestido de hombre ahora ¿Vos hablás de mujercita? Después de eso vino Anabella Scar Anabella Scar también, que vinían personajes tipo la Giovanni que te giraba Por la vida yo giro, giro, giro Giro y sigo Zulma Lobato Estamos con ella Zulma Lobato, la recibimos con un aplauso Y tantos otros personajes icónicos, bizarros Que movían Yo estuve en el programa de Anabella Scar Yo soy una leyenda Yo estuve en el programa Cuando fui con el oficial Zul Que fuimos a bailar Una de las bailarinas de Anabella Scar Yo pertenecía a ese programa de bizarros Y de hecho tipo mi caída O cuando me abrí de piernas Que yo siempre lo paso en mi apertura Me lo pasaron en Ventita TV un millón de veces Así que por favor Autorizada Yo tipo pertenecí casi que a los bizarros ¿Entendés? Y ahora Con esto de las redes sociales Con esto de los seguidores Con esto del contenido Con esto de mover público de acá para allá Surgió El contenido irónico se podría decir Que es el contenido bizarro El contenido que está hecho con el fin De que te rías De que te burles Y de que a raíz de burlarte Compartas Y como compartís Generan visualizaciones Se genera tráfico de público Y va publicidad Mucha gente termina consumiendo un producto Como es el faraón Low Shady Bueno chicos Latín y Alonso Es consumo irónico Es ese consumo que la gente se lo pasa Porque es ¿Viste? Porque es para reírse Después no sé Termina agarrando un público En el que dice Bueno ¿Entendés? Pero tipo Por lo que termina teniendo visualizaciones Tipo Latín y Alonso Haciendo tipo Un Get Ready With Me Es por una cuestión irónica Chicos Es una cuestión de morbo Es el morbo que mueve Ese tipo de contenido Y acá Aparece esta gente también Me percibo un potus Un hombre Se percibe un potus En Los Ángeles ¿Entendés? Nada Yo me percibo alemana Hola Soy Martín Y yo realmente Yo soy alemán Soy de piel blanca Realmente A pesar de que la gente Todo me diga lo contrario Yo sé que Soy de piel blanca Y mis ojos celestes Siempre fueron algo Que la gente Todo el tiempo Me elogiaba de chiquito Y claro Igual lo ves al Uto loco Con cara Quinto cordón Del conurbano Hablando De que rubio El ojo celeste Y te lo dice Con convicción Y vos te quedas Como Esta ridícula Que le pasa Y se lo pasas A tu amigo Que si mira Esta ridícula Ridícula Despertar Y se lo pasas Y ese se lo pasa Otro 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 Y se lo empieza a pasar Y quien es el tonto Uno que supuestamente Se burla O estos Que saben que haciendo Ese contenido irónico Que te vas a cagar de risa Pero lo vas a compartir Terminan haciendo plata A costas de tu De tu bullying Ahora te vamos a leer Esta noticia Porque esta gente Es como Dale 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 Ella Se percibe robot Es una abogada Que vive como robot humanoide Ah no 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 Se zarpan Y es noticia Y yo estoy haciendo un video Y sale la noticia Y la llevaron al uso Y Simplemente Te haces un trajecito Decís tipo Me percibo humanoide Divina Espléndida Y por todos lados Hay otro que se percibe No se que Trans edad Que es un chabón Que tiene no se O sea la cantidad De tipo Que conozco Y minas Y todo lo que se percibe Tipo yo Yo soy trans edad Yo tengo 42 años Y yo me percibo de 20 Yo soy Pendejita de 42 Entendés Ahí tenés otra La cuerpo Otro personaje Que por qué se hace popular En sus canciones O por qué Tiene muchas vistas Porque no podés creer Lo bizarro De toda la situación Entendés Entonces lo compartís Y decís tipo No puede ser Esto no puede ser No puede ser No puede ser Entonces es como Y es consumo irónico No se bien que onda Pero yo ya no se que creer En que la gente Viste a veces Te reís de gente Y tipo Ay que ridícula esta Y al final La ridícula es una Viste Porque tipo Porque esta gente Termina haciendo guita Haciendo el ridículo Entendés Y siendo consciente No es que no son conscientes Lo hacen adrede Es generar eso Que era ya cabrera Fingiendo su muerte Fingiendo que lo agarraron Fingiendo que Armando una novela Constante Para la gente Llámame loca Adicta al nepe ¿Entendés? Me podés poner Porque así le decimos A los chicos Me pones en modo Streaming Lo estoy viendo En el monitor Bueno Me podés poner Ahí va Ahí estamos Con la pantalla Impresionante Ahora vamos a Les voy a mostrar Toda esta noticia Que ya tenemos Acá atrás mío Impresionante Esta A ver Vamos a Esto Y acá está La chica Es de Neuquén ¿Quién es Ruth? La abogada Que vive como Robot humanoide Me auto percibo Robot humanoide Soy abogada Especialista En inteligencia artificial Y cantante Así Se presenta Ruth La Zulma Lobato Del 2024 Rocío Búfalo Mejor conocida Como Ruth Invadió las redes Luego de una Entrevista En la que dijo Me auto percibo Como robot humanoide Ella creció en Neuquén Pero se fue de Buenos Aires Con el Se fue A Buenos Aires Con los sueños De convertirse En una gran estrella Conoce a la chica robot Y lo logró Y lo logró Su sueño Dijo No puedo como cantante No la pegó como actriz No la pegó como Como nada De lo que quiero hacer Del arte ¿Qué hago? Me percibo robot humanoide Y todos van a venir A hacerme una nota Y yo mostraré Mis cantos Y mi popularidad Yo voy a ver Que me percibo ahora Si Yo soy en Alatín Indocumentada Que se percibe Americana nativa blanca Rica millonaria Yo soy trans Rica Ruth La chica robot Es abogada Es especialista En inteligencia artificial Cantante Y es de Neuquén Bueno Especialista En inteligencia artificial De hambre No se va a morir Porque va a ser la única Que va a trabajar Porque dentro de dos años No sabemos Inteligencia artificial Todas Todas al matadero Cantante Y es de Neuquén Según informaron A llegados La joven Fue a la escuela Don Bosco En la capital Neuquina Y en sus palabras Tuvo una infancia Realmente hermosa Siempre estuve cerca Del arte Y me ayudó A des Des Desrobotizarme Un poco Pero boluda Pero ese La van a llamar Para la guerra De la galaxia Star Wars En una entrevista Con Infobae Rus Dijo Que se auto Percibía Como un robot Humanoide Me hice Un implante Con un chip Y desde ese momento Decidí ser Robot Múdate Decidí ver el mundo Desde la robótica Tener inteligencia artificial En mi cuerpo Y además Combinarla Con inteligencia emocional Realidades Me auto percibo Robot Me emociona Esta gente Sobre su cotidianidad Manifestó Que su forma de vida Es la robótica Es la tecnología Mi casa es futurista Tengo un perro robot Que se llama Chicho A quien alimento Todos los niños A quien apago Y prendo Y le cargo La batería Y me formo Y mi forma De vincularme Con esta vida Es auto Percibiendo Me robot Más que nunca No la foto Es muy fuerte Y anda así Por la vida Supuestamente Hay chico Pero que Se percibía Tipo Como se llama Esta La de Más sin ser Afrodita Chicos La chica Robot De Neuquén Rus Sus días Como abogada Y robot humanoide Rus Contó que es Especialista En inteligencia artificial Y aseguró Que hoy Está atravesando Toda la sociedad Hoy La inteligencia artificial No está teniendo límites Evoluciona Y tenemos un sistema Y tenemos un sistema Judicial Que de repente Ay me hace acordar A la abogada ¿Te acordás A la abogada De quien te hizo La carita De 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 Mierta ¿Quién te hizo La carita No amor Perdón La carita No no La colita Dios mío ¿Quién te hizo La colita Para apagar La carita Cuestión que Te acordás Que estuvo En el bailando La humanoide Al cantando Pero justo Que sale El cantando Viene la humanoide Que canta Ah No se están tratando De esto No se están tratando Pero ahora Entendí todo Esta está queriendo Entrar al cantando La humanoide Que Pero Esta entra Ahora justo Pero claro Moni No Si Evoluciones Tenemos el sistema Judicial Hoy Hoy en el rango Probatorio Hay que verificar Si una prueba Está hecha O no Con inteligencia artificial Y si es tal La evolución De la tecnología Que no Alcanzamos a formarnos De materia rápida Y efectiva Tal y como Lo hace La inteligencia artificial Entonces Esto nos trae Pros y contras Y agrego Hoy estamos viviendo Una revolución Donde hay Nano robot Que curan De enfermedades Que antes Eran Incurables Donde los métodos Están siendo De alguna forma Digo yo Como en todas Las profesiones Escribanos De su propia Profesión Ay no entendí Utilizamos Inteligencia artificial Para verificar Si es Nosotros Tenemos conocimiento De inteligencia artificial Lo está Ay chicos Es todo un quilombo Todo esto Pero por qué Te vestís de robot Y salís a la calle ¿Qué tiene que ver La inteligencia artificial Con que vos te percibas Un robot Señora Ya la inteligencia artificial Es la inteligencia artificial Usted es un ser humano Señora Usted no es Inteligencia artificial Pero ¿Pero qué es esto? Fuera con esta corona Señora Ahora Ay Dios mío Qué cosa Ay quiero vivir en el pasado Por favor Me está agotando el presente Y el futuro más todavía Ella de pronto termina Hitor Boluda Era la Sarah Connor Dios mío De la misma manera Que la revolución industrial Apareció en su momento Hoy Estamos viviendo Una revolución tecnológica Y esto Es algo de lo cual Tenemos que ser conscientes La máquina de escribir En ningún momento Nos reemplazó Sino que Mejoró nuestra calidad de vida Y eso Está haciendo hoy La inteligencia artificial Sumó Rus En diálogo con Infobae La chica robot Es de Nuken El chip que se implantó Y cambió de forma Su forma de vincularse Decidí finalmente a Decidí finalmente Haciéndome el implante El implante del chip En mi cuerpo Pueden ver el video En Youtube Ey amor Es mi primera canción Y desde ese momento Que empecé a cambiar Mi vida Mi estilo de vida Y además Empecé a mostrarme De otra forma Con los vínculos Dijo Rose Pero y que te hace El chip en el cuerpo No entiendo Ay mirá Esa toda robotizada Con la pobreza al lado Mi amor En el río Va en la parada El bondi Ay dios mío El hombre que le está mirando El traje Dice esto lo vendo Esto pero cuánto sale Esto tipo La desmantelamos Toda la robota Dios mío Dios mío El hombre sin entender Esperando el bondi Entendés Qué le pasa A esta señora El hombre se estaba pensando En llevarla al auto A las autopartes La llevaba un desarmadero Y agregó que percibe Que en la sociedad actual Los vínculos son frágiles Conoces a alguien Que te gusta Y querés comprometerte Pero la otra persona Te ghostea Y bueno boluda Pero si bueno Aparece con el traje de robot Y qué querés Pero qué querés Que te responda Boluda Cómo no querés Que el tipo te ghostea Mirá que los tipos tan locos Pero va a aparecer Con el traje del robot Con el chip implantado Mamu Y bueno viste Ahí entendemos El chongo que te ghostea Dios mío Yo le decís Me auto percibo robota ¿Entendés? Es como que en la sociedad Se implantó Una manera de vincularse De forma descartable Dice Y claro tipo Y que los robots Se van a vincular De manera mejor Sobre su forma De ver los vínculos Se aclaró Que su forma de conectar Era más profunda Teniendo inteligencia emocional Teniendo Empatía afectiva E inteligencia artificial Dijo Pero tipo Pero si no tenés nada artificial Boluda Pero si sos un ser humano ¿Qué te pusiste un chip? ¿Y qué te hace el chip? ¿Qué es para que te rastre el chongo? Te pusiste un chip O ese que te hace Supuestamente Que tengas como más Más orgasmos ¿Pero qué te hace un chip? ¿Qué te pones adentro A los perros Le ponen un chip también Para rastrearlo ¿Y qué tiene? ¿Qué te da el chip De robota De robótica? Eso más inteligente Porque te pones el chip Pero estaríamos necesitando Ese chip Entonces ¿Qué te hace el chip? ¿Qué te da? Estuvo Luzu Parece esta chica también Vamos a ver YouTube Ya que estoy en modo streaming Dios mío A ver Luzu Chica robot Yo creo que estuvo Luzu ¡Ay no! Y con Guido Azul No sé quién es más robot Que quién Con esa cara Ella se percibía Se percibía Un filtro de Instagram La Silvia Zuner Se percibía Filtro Boluda Una cosa de loco Amigos ¿Cómo andan? Bienvenidos ¡Ay acá estoy! ¡Ay la voz de la Guido! Hizo garganta profunda De una manera severa Compañera Pásame el teléfono Pollitos en fuga ¿Por qué? Te voy a caer el pollito Hay la risa Hay la cara de Guido Azul Ahí no se opina De los cuervos Pero lo que es Esa cara Pero es de cera La muerte le sienta bien Pero se cae Se tropieza Y se quiebra toda Tipo porcelana Y después tipo Se vuelve a poner Las partes a los Meryl Streep ¡Qué tremendo Guido Azul! Todos iguales En la voz Hay como una cosita acá Bueno no Acá hay un tema Porque después dice Que soy maestro de Sirvo ¿Por qué lo ponen a Guido Azul En un streaming? No logro entender Este hombre me hace Me pone muy incómodo a mí Yo no puedo ver un video De Guido Azul Él también es antiguo Decir maestro de Sirvo Él Pero es Igual a Guido Azul Divina, fabulosa Popular, espléndida Y exitosa Arquitecta Prolijísima Rica, divina Mucho dinero tiene No sé, mucho dinero Pero a base de laburo Laburo, laburo, laburo Cualquier cosa que le podamos Llegar a decir a Guido Azul Que es la bizarra Que es lo que quieras Porque a qué Uto No le gusta una cámara Al Uto le gusta la cámara Más que el pito Viste Nos gusta No sé por qué Pero a Luto le gusta la cámara Viste Le gusta todo el coso El glamour El brillo Nos gusta Nacimos con una cosita Así como una cosa Que ahí que nos gusta La exposición A ese nivel Así que tipo Mira Hace lo que le gusta Hace lo que le gusta El idioma Primero ¿Me integrás en los chicos? ¿Quién? ¿Quién? No, vos estás en el medio Pero a ellos dos Se también deforma el idioma No, sos un volumón grande ¿Cómo se llama esta? Ahora reaccionando a Luzu De pronto Reaccionando a Luzu A la Pop Gold Mueve el labio Saguido Te la pillan O sea Tienen paja de mover la boca A ver Hablen Hola ¿Qué hacen hoy? Yo no entiendo Como la gente consume Yo no entiendo Estupefacta me quedo Esa es la palabra Atónita Bueno, pará Pero que aparezca la robot No, chicos Porque verá A la Guido Zuleri A la robot juntas Vamos a pasar un poco Ahí vino Ah, bueno Acá están con lo de la pampita Supuestamente se separó No se separó Ay, acá está Acá está Ay, no Estoy tomando el mate acá La señora Apunta a otro loco Que se va a ver Si hacen pasar por atrás A ver, no le da falta La regla número uno Ella se hace llamar La chica robot Y ha generado un debate Yo soy la La quinta panelista Una controversia Y uno es el nuevo Que es cantante también Y va a cantar La sentencia musical Fuerte el aplauso Para recibirla A ella A Rosie La chica robot Un aplauso Ay, pero no puedo ver todo Porque me va a agarrar el copio O algo de eso Me va a suceder Gracias Autopercibiéndome robot Más que nunca ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Autopercibiéndome robot Ah, chica robot Bien, muy bien Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme ¿Sos argentina? Soy argentina Ah, pero tienes como un acento Ah, pero si es robot ¿De dónde es? No Ay, Dios mío Si es robot ¿De dónde es? Esto es muy fuerte Esto me pone muy incómodo Entre la chica gritando robot Las preguntas de Ido Zuller Ella con ese traje Que me Violencia me genera ¿Entendés? ¿Qué es irte, boluda? Es de Neuquén Nací en Neuquén Ah, bueno Exactamente Nací humana Y a los 18 años Me implanté un chip Ay Ay, nació humana Dice Ay, no, no, no Ay, no ¿Qué te hace el chip? A ver Médula espinal ¿De qué es el chip? Es un chip Que combina Inteligencia artificial Con inteligencia emocional Creo que vivimos En una sociedad Del ghosting No sé si les suelto ¿Y qué tiene que ver el ghosting Con tu inteligencia? Pero no te estoy escuchando Mucho más inteligente A ver, tipo, nada Mencioname los libros ¿No? Le tienen que hacer Preguntas y respuestas ¿Qué sos? ¿Qué tenés el chat GPT Incrustado en la médula espinal? O sea, te podemos preguntar Cualquier cosa ¿Te cambia la voz? ¿Te salen luces de los ojos? ¿Qué te hace ese chip? Ridícula Para que vos te hagas Soy un Ahora de pronto Era humana Hasta que me puse este chip ¿Qué te hace Que no seas humana el chip? Seguís hablando Como una pelotuda No te siento Un poco más inteligenta No te escucho Así como una ¿No? Si, si Si Hoy conoces a alguien Y resulta que ¿Y qué tienes que ver? En la nota hablaba De lo mismo ¿Qué tiene que ver Con la inteligencia emocional O no emocional Con que te pongas un chip En la médula espinal Conchuda? Agarrame Agarrame Pero esta gesta Para que uno esté acá hablando ¿Entendés? Nos tratan de stop Y una cae Una cae Porque no te queda otra Que caer Te ves una vez La primera cita Y No puedo seguir Porque es como que No entiendo Que tiene que ver esto Con tu Con tu Con tu Con tu percepción De ser humanoide Después Te ves otro día Y venía Ya sabemos Lo que es el Boasty Mami Y después ¿No te pusiste un chip Supuestamente? Y te empezás a ver Deja de ser tan pelotuda No está funcionando Devolver el chip No Te cagaron Boluda Ese chip No sé No sé No sé Te compraste el base No te compraste El modelo full De ese chip No No Te vino fallado Mamu Te vino fallado ¿Qué tienes que ver? ¿Qué estás hablando? Quiero Quiero salir con vos Quiero Quiero compromiso Quiero ser La popcorn Es como que No acredita No acredita Como que No Está Un ataque de ansiedad Ay, ay Corten, corten Y resulta que Visto Salen corriendo Se espuman De la faz de la tierra Como si nada Hubiera pasado La Bienvenida a la vida Mi amor Y por eso Te haces un Te haces robot Todos los vínculos Son un poco así Viste que hoy Tanto en las amistades A veces A veces Pasa ¿Pero qué tiene que ver esto? A ver Y entonces Con todo esto Que estás planteando Pedazo Este chip Que te pusiste ¿Te resolvió algo? Ahora no te ghostean Porque tenés el chip Ridícula ¿Qué pasa? Ahora tenés como Mejor vínculo emocional Con la gente Porque tenés un chip Que te resuelve El chip emocionalmente Mamu Y de última Poner El otro Que tiene que ver El otro Te va a seguir ghosteando Porque es el otro No son tan fuertes Y tan verdaderas Que él Decís Me ghostearon No me cagaron No, ¿qué me va a cagar Si yo nunca tuve Los novios que tuve No, no me cagaron Nunca me cagaron A mí No, nunca me engañaron Nunca tuve un engaño No, no sufrió un engaño La mejor manera De no sufrir un engaño Es nunca estar de novia Porque el último novio Que tuve Yo como que tuve 20 años Tengo 42 Mi amor Hace 22 años Que estoy sola Aquí me va a engañar Si nunca tuve novia Para que me engañe Así que no Es la mejor manera De evitar los engaños Viste Tipo No ¿Ves? Y no tuve que ponerme el chip Y hacerme humanoida Boluda Ghosting si tuve De garches Pero re un montón Pero Pero engaño No No comis novio Bueno No No Porque ya habíamos cortado Técnicamente con Lucas Así que tampoco me engañó Si Pero también Bueno Naciste humana Digamos Y te robotizaste Para que tu corazón No sufra Una cosa así Exactamente Ahora tengo inteligencia emocional Que es lo que a veces A los humanos Le falta mucho Ay Dios mío Por Dios Por Dios Por Dios Ahora tengo inteligencia emocional Porque te pusiste el chip Tienes inteligencia emocional Ahora que no te hiere Que te gusteen Si te pones Te pones un interés Es un interruptor La chacala de la chica Deme 2 Deme 2 Chip Por favor 3 para llevar Gracias Tiene el chip Tienes inteligencia emocional Es como te pones el chip Es ese tipo Nada No me molesta que me gusten No me molesta que me digan nada Porque tengo inteligencia emocional Voy a poner el modo inteligencia emocional Eso es como El muñequito de Crustizos Y el chip ¿Eso te lo aportó el chip Que te pusiste en la médula espinal? Exactamente Ahora tengo un cubículo Dentro del cuerpo Donde puedo enviar A todos aquellos Que detecto A través de pensamientos telepáticos Que me pueden Ay no Por Dios Chicos Esto es mentira Pero de donde salió tanta tecnología Ahora tiene un cubo En el centro del coso Que donde Llegar a costear O hacer algún tipo de daño Y los mando a spam En una papelera de reciclaje No no boluda Me está matando No chicos Todo esto es mentira Todo esto Esto es para que la gente Lo levante para todos lados Chicos Esto chicos Por favor Y estamos haciendo un video Al respecto De todos modos Nos toman de imbéciles Boluda Ahora la mina Tiene un cubo En su panza Donde manda spam Donde elimina Cuando a la mala La ghostean O le hacen mal Elimina las cosas Y es como que Como que ya Dale chicos Dale Dale boluda Dale mamu Y una Mirá la cara de la chica Esta No acredita No acredita No acredita Ay por favor No Si nos están viendo No Nos están tomando De estúpidas a todas No 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 puede ser Esto No puede ser Pero así la gente Ella lo dice con convicción Yo si ahora me podría decir Cualquier cosa de estas En convicción Ustedes tipos se lo pasarían Porque no lograrían acreditar Lo que estoy diciendo Lo loca Lo loca que estoy ¿Viste? Y tampoco puede ser Tipo loca Puede ser tipo loca No No Como se decir loca No No bueno Pero entonces ella se percibe Y tipo No Pero por favor Chicos ¿Dónde está esa papelera? ¿O está como adentro de tu cabeza? Adentro del cuerpo Robot Service Que es la empresa que me hizo este implante del chip Tiene ingenieros y programadores Chicos no puedo seguir Es muy fuerte escucharla A ver si encuentro al otro chico que les digo A ver vamos a ver ¿Qué dice? Combinación con China y Japón Que cada vez que yo voy me reactualizan Y bueno Están todo el tiempo vaciando la papelera de reciclaje Dale boluda Pero ¿Qué te quedas? Como un celular Ahí tipo actualizándote Nuevas actualizaciones Dios mío O sea si vos telepáticamente Sentís que una persona te va a gostear Ahí la mandás a la papelera de reciclaje Sí Y quien me siento Me hace sentir feliz Lo mando a favoritos Ay no 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 Ah tiene todo un coso adentro Divina O lo pongo tipo nada En el escritorio O sea lo mando al escritorio Lo mando para eliminar O lo dejo tipo en spam Ah impresionante Yo en algún momento He tenido Ay no me acuerdo esto Pero yo lo había escrito Hace mucho tiempo lo he leído No me acuerdo No chicos Es mucho esto Acabas de escuchar No creo que no hace falta escuchar más chicos Un viento acá Un viento acá Ah mi favorito Y como percibís Por ejemplo a los otros que nos acabas de conocer Cómo nos percibís ¿Por qué? ¿Por qué mirás así? Haces así Pedazo de imbécil Ay no No Claro Actúa como una robota Es como que está No Sos una pelotuloide Boluda No 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 puedo creer No no puedo creer boluda Es muy tremendo Es muy tremendo Y ella sabe que el negocio es por acá Ella lo sabe Está muy bien Boluda Te aplaudo Dentro del No 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 chicos Vamos a terminar El primer día de hoy Porque te juro Que me hace Me indigna Esta situación No puedo creer boluda No puedo creer Y después te dicen tipo No no Que vos sentís A ustedes Los percibo muy bien Ay no por dios No 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 Necesito sacar esta chica Sáquenmela Saca 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 esta ridícula Saca esta ridícula De frente mío No la tolero No tolero escucharla hablar No tolero verla Es lo mismo Bueno pero este chico Me cabe un poco mejor ¿Cómo se llama este chico? Acá tenés a este por ejemplo Otro también que Es lo mismo Miralo Cuando se maquilla Es lo más Después de pensarlo Por mucho tiempo He llegado a la conclusión De que Creo que estoy embarazado Estoy embarazado Los comentarios A ver los comentarios Estás muy joven Para tener hijos Ya te metiste bien En el personaje Dice Debería parar Nadie mi vato Cuando lo quiere dejar Cuando lo quiero dejar Yo pensé Que iba a decir Que tenía Enemia En esta ocasión Sentí fuerte el cringe Pero claro Es eso La idea es dar cringe La idea es dar Vergüenza ajena Todo el tiempo Todo el tiempo Como hace la otra piba Es ir por la vergüenza ajena Y vos sostener el personaje A ese nivel A que le des vergüenza ajena Al otro ¿Cómo puedo borrar 30 segundos antes De mi mente Pá Dios Tú vienes en bicicleta Ay no quiero decepcionar El arte Pero los hombres No se embarazan Bebé perdón Qué linda Qué linda es la imaginación Después de este video No tengo ganas De vivir Te buscan bro No Ah porque estaba diciendo Que está embarazado Ayer lo estaba etiquetando A otro El chongo El hétero Eh mirá Dejaste embarazado Este Parchabuto Parchabuto No puedes estar embarazado Por encima le reponen Tipo Ay chico dale No Esa sirvención En los riñones Hace cuánto No te cae la revista Trae puro sueño No Bueno Y así Esto es lo que se viene Es el consumo irónico A su A su máxima expresión Cringe Es lo que tenés que dar Pero fuerte Ir por todo Yo voy a ver Que me auto percibo Ya lo voy a pensar Algo me voy a auto percibir Mientras tanto Yo me auto percibo Youtuber exitosa Divina Éxita Para todos los haters Perdón Yo soy una leyenda Soy un icono ¿Entendés? Increíble Es lo que hay que hacer Ahora igual Vos tenés que creer Esa es la única Fabulosa Fantástica Así que bueno Chicos Esta mañana Nos vamos del video Del día de hoy Que hablé un montón Al final Un video Que iba a ser corto Mostrándoles La atrevida loca Esta de la robótica Humanoida Es pesada ¿Qué opinan ustedes De todo esto? ¿Qué opinan? Nos están tratando De taradas Yo ya estoy harta Boluda De toda la inclusión Y que me percibo Me percibo Me percibo Me percibo plantas Me percibo cactus Me percibo un critter Bueno Hay muchos Hay cada uno Que si no se percibe Se debería percibir Dios mío ¿Viste? O sea Nos vemos en el próximo programa Este programa Suscríbete De like Como te compartí Y nos vemos En breve Eso Chau Gracias por ver el video.